Es momento de volver a nuestra área donde un grupo de madres de la escuela Cisneros cumple su palabra y realizaron una manifestación esta mañana. Están exigiendo mayor seguridad dentro del plantel escolar donde están estudiando sus hijos. Iris Berrios ayer nos mostraba un informe especial en exclusiva y hoy en vivo informa desde Brighton Park. Iris. Telernal, muy buenos días. Precisamente yo me encuentro frente de la escuela Cisneros donde en estos momentos se lleva a cabo una manifestación y es que desde muy temprano madres han llegado hasta aquí para que sus voces sean escuchadas. Pues precisamente el martes Telemundo Chicago reportó el descontento de este grupo de madres que luego de que presuntamente se reportara una serie de peleas físicas y verbales entre estudiantes y lo que más le molesta es lo que consideran la falta de disciplina y seguridad por parte de directivos de la escuela Cisneros en Brighton Park. Por esta razón decidieron realizar esta protesta, todo en busca de respuestas, pero más que todo en busca de soluciones. Peleas entre estudiantes, avientan cosas en el pasillo, son los estudiantes y la principal dice que ellos no se pueden meter, los maestros no se pueden meter. Mi hijo lo único que está pasando es por el bullying, otros niños lo están molestando, pero tengo entendido que muchos de los niños sí han sido golpeados. De hecho hay videos y se han convertido en las redes sociales. Y ese es el reclamo de las madres quienes dicen que al menos dos de las peleas físicas que presuntamente han ocurrido dentro del plantel escolar han quedado captadas en cámaras y han sido difundidas en las redes sociales. Ante estas exigencias y esta protesta acudimos al distrito escolar a cero. En un comunicado previo que nos enviaron el martes indicaron que se han reportado pequeños grupos de peleas, menos de cinco, y que los involucrados ya fueron disciplinados. Precisamente nos volvimos a comunicar con el distrito escolar para obtener una reacción sobre esta protesta y estas exigencias. Y a la hora continuamos a la espera de una respuesta. Mientras tanto estas madres dicen que no se darán por vencidas hasta que se tomen acciones disciplinarias. Esa es toda la información que tenemos en vivo desde Brighton Park. Yo soy Iris Berríos Hernán, regreso contigo al estudio. Iris, aguardamos más información en nuestras próximas ediciones. Que tengas una buena jornada.